Barras y ventanas de la sala de conferencia Bien, esta es la nueva versión de la sala, versión 11 Tenemos el menú que contiene archivo, editar, ver, herramientas, ventana y ayuda Por otro lado también tenemos los iconos que es pizarra, compartir aplicaciones, recorrido web, cargar contenido y grabar Bien, encargar contenido va a contener lo que es los powerpoints Por otro lado también tenemos lo que es audio y video Como pueden ver el botón hablar está activado porque aparece el micro de color azul Si no apareciera el micro de color azul deberían darle clic para que los alumnos puedan escucharlo De igual manera manipular la cantidad de audio que puedan escuchar O a la vez el micro para que se le entienda mejor También tenemos en la parte inferior lo que es... Bueno, ahí aparece su nombre y la cantidad de participantes que hay en la sala En este caso lo hago duet Y los usuarios También al inferior está el chat Que nos permite interactuar con los alumnos Ahora, en la parte derecha aparece la pizarra Este recuadro es donde usted va a poder subir su material Ya sea powerpoints Bien, o también puede manipularlo con escritura Con una barra de herramientas que está a la izquierda ¿Si? Y también puede agregar una nueva página Tanto agregar como borrar la página Espero que les haya agradado este tutorial Gracias por su atención Gracias por su atención